Tenemos a continuación este número de temas, se la vamos a dedicar en especial a la gente de San Miguelito Ayala Vamos a la pista, el número de temas se llama y se titula Venga la música nueva Venga los temas de estreno Los invitamos a bailar, la cumbia del cariñito Con otro éxito más, Juanito Lain, el ente más cachoso Donde se lo va la cumbia en Vera Vámonos a bailar, que se llene la pista, venga Venga lo nuevo, de lo nuevo Juanito Lain, ya grabando el evento Que bailen las luces Que bailen las luces Ese Chamba José Que bailen las luces Esta noche Chamba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vámonos recio, recio Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, venga Vamos con sabor Hola, pisa Soy yo mi cariñito Disco nuevo, tema nuevo Para que lo venga de todo el mundo La gente de la obra Para todas las chicas guapas Que ven la pista bailando Que ven las chicas guapas Anden a bailar, a bailar Anden a bailar, a bailar Esa noche Este ritmo con sabor Vámonos a bailar jóvenes Vámonos a bailar con sabor Esa noche Como dice, como dice, como dice Juegan los amores Yo canto a los traviesos de raza loca A mi conciusa Todos los traviesos La raza loca Siempre que ten más chambas Con el chambazo bien perrón Chamba Venga la cumbia del cariñito Que bonitas luces Que bonitas luces Que vayan las luces Ótale a bailar, a bailar Palparino de sonido, muchas gracias Gracias palparino de sonido Gracias por la invitación Audien Cruz La señora Dominga Rojano Ahí son los padrinos de Salón Ya están acompañando Jacinta Rojano Miguel el Gregorio Para los padres de video Simón Rojano María Rojas María Rojas Con la familia Rojano Rojas Como la goza Con un chambazo perrón Chamba Es la cumbia del cariñito Otro cachito, otro cachito Esta noche es más chambas Cambiando y retumbando Cambiando y retumbando Venga Vamos a la especial para Todos los traviesos La raza loca Esa yusa Bromadito, traviesa, raza locota Yo creo que no hay chambas Con un chambazo bien perrón Chamba Llegó la gente de Acrisco Puebla Sonido super latino Con un chambazo perrón Chamba Toda la bandera chambiadora Me haidadora Toda la bandera chambiadora Trabala, avila, avila Ah Bueno, recio, recio, recio Juanito Live La chambamanía Desde la urbe de hierro, New York ¡Venga la cumbia, 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 cumbia! ¡Esta noche! ¡Toda la familia Rojano! ¡La familia Cruz! ¡Los sonarios de sonido! ¡Gracias que Dios los bendiga! ¡Esta noche! ¡Venga el sabor! ¡La cumbia del cariñito! ¡Para los perros de pastel! ¡La señora María Tere! ¡Para la familia Torvalpa! ¡Y César! ¡Los sonarios de sonido! 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 ¡Los la familia Gregónio! ¡Levantenle largo el crystal! ¡Los sonarios de sonido! ¡Suscríbete!